No sé si risas, todo se quede en un recuerdo Todo se quede en un olvido, todo se quede en el alma ¿Dónde están las palmitas? Como jugosa mandarina Así, así solito como un niño Tú quieres Tú quieres Tú quieres Tú quieres Tú quieres ¿Acaso para quererte? Te puse puñal al pecho Tú quieres Tú quieres Tú quieres Tú quieres Tú quieres Tú quieres Tú quieres